Que ella me va a liquidar lo de los vidrios rotos. Sí, señor. Pero mi mamá no está. Le espero que vuelva. Sí, señor. Mientras tanto, voy a ocuparme en otras cosas. Sí, señor. Como en cobrar la renta. No, señor. En las otras viviendas. Sí, señor. Ahora regreso. Sí, señor. Soy una bestia. Sí, señor. No, señor.